¡Vamos allá! Levanten las manos las mujeres y los hombres solteros O me tiro pa' la calle, sol soltero Estoy en búqueda y soltero Yo no cojo esta, sol soltero Estamos sin problema brillando y soltero Sol soltero Mira mi amor, sol soltero A mi seriecita, sol soltero Soltero, soltero Andamos sin problema brillando y soltero Vaquero Hermano, vaquero, ¿cómo está usted, señor? Siente, sigue ahí Vaquero Bueno, exactamente, Dios mío Tú sabes cómo es que me gusta No es cuestión de view Él es papeleta No es cuestión de view Él es papeleta Óyeme, no es cuestión de view Él es papeleta Te lo digo yo Y lo sabes tú Él es papeleta Que no habla mucho Oíste truco tú Él es papeleta Que no es cuestión de view No es cuestión de view Él es papeleta No es cuestión de view Él es papeleta Oiga mi querido Vaquero tenía tiempo que no te veía Pero te veo como con un look diferente O sea, como que tú vienes ahora Con una especie como de un nuevo Outfit, diría yo Algo más cómodo Más chévere Exactamente Eso es parte de un nuevo álbum Que todo va a grabar, una nueva canción ¿Qué es lo que está pasando? Eso es parte de mi De la comodidad que yo ando buscando Cero tanto apartheid Y yo creo que Esto es lo mejor Exactamente, el pelo te vas a quedar con el pelo así O tú quieres volver a tener tu cabellera De tiempo atrás Se lo voy a dejar la sorpresa Se lo voy a dejar la sorpresa Todo puede, todo puede darse En esta nueva etapa Cuando viernes de mañana Estoy yo con la greña otra vez O que se yo, pero también Hay que tomar en cuenta lo que los fans En las redes sociales Twitter En mi página www.vaquerorredes.com Que estamos transmitiendo el programa También todo el mundo puede accesar ahí ¡Ey, qué bien! Me escriben que Está bien ahí De rubio y ese Y ese volumen de De pelo Entonces yo creo que ellos forman parte importante Y también hay que escuchar Tú te llevas mucho de lo que De lo que dice el público O sea, tú eres una persona que Oye los consejos de la gente Oye los consejos Por ejemplo Que vaquerota O sea, tú entiendes que Eso es una sintonía importante Para el artista Claro, claro Claro, el artista Después que el público Después que Dios quiere Y el público Toma una posición Ya no se pertenece Le pertenece a ese público Y yo creo que Ellos forman parte importante Vuelvo y te repito En lo que tiene que ver Con la vida artística De cada ser humano Muy bien Mira, tú tienes una actividad Tú tienes como unos compromisos Como muy importantes Por ejemplo Mañana Tengo entendido Que vas a hacer Una gran fiesta popular En tu pueblo natal San Pedro de Macorís Gratis Para la gente Para que todo el mundo Comparta contigo Eso es así Pero esta noche Estaremos en Moca Primero en Victoria Cancha de Victoria Cancha de Victoria Y luego Perdón Ok No te entendí Pero Víctor Díaz Víctor Díaz Víctor Díaz Ok Esta noche en Moca Y luego partimos A San Francisco En Rose En Rose Club Esta misma noche Esta misma noche ¿Doblete? Doblete Señores No es cuestión de view Oye En ese doblete Yo tengo años Pero no hago un doblete No es cuestión de view Jochi, jochi ¿En cuál ámbito? Diga en cuál ámbito No, no, no Yo hago un show Y yo me canso Es uno nada más En un show No, no, porque yo me acuerdo Eso debe ser un show también No, que eso es show No, y entonces hay que andar rápido Porque por ejemplo Tú tienes que ir esta noche Por ejemplo, tú esta noche San Francisco Y San Francisco Moca Moca, San Francisco Moca, San Francisco Está bien, está correcto Nadie es ahí Es ahí, pero es que ya tú sabes Eso es Terminando uno y pensando en el otro Eso es así Y mañana estaremos en el malecón de San Pedro de Macorís Es el que es gratis para el pueblo Sí, gratis para mi pueblo San Pedro de Macorís Que desde siempre me ha apoyado Y le quiero pagar con música Todo el respaldo que me ha dado En toda la etapa de mi carrera Qué bien Mira, vaquero Pero también Hay una serie de actividades interesantes Porque se ha anunciado Que tú vienes ahora Con un junte A Don Miguelo En una actividad Que se va a hacer En la Huácara Taína Es ahí el show Diecisiete Diecisiete Del mes que viene Estaremos Aquí sin chismear No estoy chismeando ¿Qué es lo Don Miguelo? Él tiene swing Pues no fue a la rueda de prensa Ay No, lo que pasa es que No, él no fue Lamento mucho Tú mismo te fajaste tú solo Lamento mucho lo que estaba pasando Mi gente de San Francisco Ese día había una huelga En ese día Y el super Don Miguelo No pudo asistir Pero su manager estuvo con nosotros Y él mismo No, porque ya lleva a chismear Vía Vivi Todo eso estuvo con nosotros también Ah, no, es verdad Que estaba complicado San Francisco Difícil Estaba bien complicado Pero ahora le llevamos fiesta Esta noche Bueno, pero Bueno, esta noche La actividad Entonces, lo de la Huácara Con Don Miguelo El próximo mes El diecisiete Una pregunta O sea, ¿te gusta eso? O como te digo Juntarte con otros De tu género O no del mismo género Porque no solamente El caso de Don Miguelo Tú has hecho fusiones Con otros artistas Tengo entendido Que hay algo con Peña Suazo También por ahí Eso es así Grabamos con el maestro Peña Suazo Y bastante agradecido Y bastante agradecido estoy Que él me haya tomado en cuenta De hecho, también Tiene Tiene Señor El compromiso Señor Peña De Hacerme la canción Que hablamos Me va a componer Una canción Y este 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 Caballero La va Muy bien El Twitter Es importante Para ti Vaquerón 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 Tiene Ciento Sesenta y dos Mil Seguidores Oye bien Pero Yo te sigo en Twitter Son más Más de 162 ¿Cómo cuánto tú tienes? Creo que entramos en los 167 167 Ok, bueno, ahí está en 162 1331 Según veo desde aquí Oh Tú no ves, vaquero Vaquero, yo estoy aquí, yo lo estoy viendo 167 Te dieron un falo Ok, vaquero, sea lo que sea Ah, son 167 mil Pero yo veo Estaba chequeando los tuyos Tú estás como muy en una onda de filosofía Todo lo tuyo Que la vida Que el Señor Que el que se yo Que, o sea Dime ¿Por qué? Nada O sea, como que tú te sientas filosofar y escribes Dice la palabra que Una hoja de un árbol no se mueve Si no es la voluntad de Dios Sí Entonces, si no es la voluntad de Dios Usted y yo no estaríamos en este momento Mirándonos cara a cara Yo creo que hay que sacar Yo creo que hay que sacar Siempre tiempo para Dios Y Yo tuiteo Hola, ¿cómo están? Pero también le digo Que Que todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Que son palabras de Cristo Pero siempre bíblico Siempre bíblico O hay algunos sentimientos O alguna frasecita romántica Tú no Sí, hay De todo un poco O sea, tú Tú eres variado ¿Eh? ¿Variado? Pero yo no ¿Qué? Yo estoy diciendo Tú eres variado Porque por ejemplo Los tuireres míos son de chiste nada más Yo nada más hago chiste A mí se me ocurre una cosa Y es chiste Yo no, no, no Yo no me complico Ni estoy denunciando a nadie Ni estoy diciendo que aquí no hay luz Ni nada de eso No Pero que ese es mi estilo ¿Por qué tocaste el tema de que aquí no hay luz? No, no, no Porque aquí no hay luz Este no hay luz Esa es la caja de todo el mundo ¿Tú sufres eso de apagones? Sí, yo lo sufro Lógico Se va la luz Se va la luz Se va la luz Vaquero Oye, ve la caja Vaquero Pero tú sabes que una cosa Que la gente admira mucho de ti Que hemos estado investigando Que tú eres como bien O sea, si tú pasaste Por un sitio Y tú ves a unos muchachos jugando dominos Y tú quieres jugar dominos Y te dejan Tú juegas dominos Si hay que parar Si se va a beberse Un par de cervezas en una esquina Tú te la ves O sea, como que tú no Tú no tienes swing O sea, tú no tienes grasa No, no Swing, swing Aceite 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 Oye, Edileña ¿Crees que no? Aquí hay gente que nos saluda Edileña Aquí hay gente que sale dos veces en televisión Y ya Nos saluda No quiere saludar ¿Tú podrías decirme quién? No, no Yo no juntamos No, yo conozco mucha gente Sí, a mí me gusta A ti te gusta A ti te gusta La church La church A mí me gusta compartir Y eso Eso es lo bonito Que uno Que uno consigue a través De este De este medio Poder compartir Con muchísima gente Que reconoce el trabajo Que tú Que tú haces Muy bien Bueno, Vaquero Atención país Atención país Ay, ay, ay Vaquero Tiene un nuevo tema Un nuevo tema Que se llama Hoy se va a beber Hoy se va a beber Déjame decirte que ese tema Lógicamente que es una herramienta muy válida Tú la subes primero Por las redes sociales Óyeme Y eso ya está matando Matando, matando Matando en las redes sociales Y nosotros Vamos a tener el privilegio Aquí en este programa Más adelante En el programa Eh Presentar esta nueva canción Antes de que Vaquero Se vaya al escenario A mí me gustaría Que tú me hicieras Una especie Como de reflexión Yo sé que tú has pasado Unos momentos difíciles En estos últimos días Eh Pero yo Eh Siento que Es importante Que tú le comentes A la gente Cómo tú puedes resumir Todo lo que ha ocurrido En estos últimos días Dentro de tu existencia Dios mío Fíjate que Ese Yo decidí Hace Hace Ya varios días Atrás Como no tocar La tecla Eh Que Esa tecla que tiene que ver Con ese Con ese momento tan difícil Que viví Eh Mi pana amigo De toda la vida Francis Beliar Un día me dijo Cuando tú te sientas así De medio triste Tú dices Dios aprieta Pero no ahorca Eso fue Francis Beliar Un día agarré la Biblia Y encontré Eclesiastes 3 Y eso me dio Muchísima fuerza Yo Lo único que Puedo Soltarle a Todo el que esté pasando Por momentos difíciles Es que Todo Obra para bien Y hasta perdiéndose gana Muy bien Excelente Mi hermano Vaquero Un aplauso Te va para el escenario Sí pero Pero antes Pero antes Quiero Quiero enviarle un saludo Quiero enviarle un saludo A unas personas De los Estados Unidos Que es Remi Paola Ashley Y el Remisito Que están en sintonía Con el programa Y no podía Y no podía irme Sin darle salud a esas personas Que siempre me han apoyado Y que Y que me quieren Y yo los quiero muchísimo Muy bien Bueno mi hermano Y a tu amigo Y a tu amigo Un admirador que tú tienes Que se llama Manuel Moquete Que es mi abogado Ey Manuel Moquete Ese es bueno De verdad Bueno pues gracias Bueno ahí va Vaquero Mi hermano Ahí está Bueno Ahí está Vaquero Al escenario De este programa Divertido Si No me pasé de freco No me pasé de freco No me pasé de freco Estoy en búsqueda Y soltero Yo no cojo esa Estoy soltero Estamos sin problema Brillando y soltero